Hace más de 10 años en Enjoy, Punta del Este, venimos realizando este tipo de acciones. Bueno, hoy venimos aquí a entregar este huevo que pesa más de 88 kilos. Más de 500 kilos hemos puesto a disposición desde nuestro departamento de pastelería en Enjoy. Horacio Rodríguez, Martín Diana, que pintó el huevo a mano. Así que, bueno, nos llena de satisfacción a nivel personal y a nivel profesional, por supuesto. Hoy estamos en la escuela Tacuabé. ¿Hay alguna otra escuela también que va a recibir regalitos? La escuela 1, la escuela 97, como te dije, más de 10 años colaborando con diferentes instituciones. Así que, bueno, hoy ellos son los niños que les vamos a robar una sonrisa y estamos muy contentos de que sí sea. ¡Gracias!